Normas de estilo bibliográfico para los trabajos finales, o sea, los que se presentaban ahí. Algunos utilizaban citas a pie de página o las bibliografías con alguna norma de MLA o APA, o en fin. Pero sí fue un aumento y el número de citas y el uso de las normas. Ahora, la otra evaluación que hemos hecho es en el sentido cualitativo. Fue a partir de la observación en el salón de clases de cómo utilizaban el programa de video, cómo danzar capoeira o cómo usar el diccionario portugués. Este fue un curso de lengua, de portugués de segundo nivel. Se utilizaron estos recursos, el programa de video, el diccionario aurelio, el diccionario de bolsillo, bilingües, el pizarrón y el texto para la lectura. Las técnicas o procedimientos didácticos fueron esta, consulta y búsqueda unida. Lectura y comprensión de textos, escritura, la producción del video, en fin. Y el enfoque etnográfico, además de retratar lo que sucede en el salón de clases, interpreta también. Y esta es una primera interpretación que presentamos para evaluar el material. Se fomenta el aprendizaje indagador, se promueve el aprecio a valores y opiniones de los demás, se fomenta la reflexión sobre temas culturales, se promueve el desarrollo de estrategias y se promueve el conocimiento de diferentes tipos de diccionarios. Consideraciones finales, será un par nada más. El programa de formación de usuarios de gozo objetivo, es decir, promovió en los estudiantes el desarrollo de habilidades informativas necesarias para reconocer cuándo tienen un problema en materia de información y cómo son capaces de resolverlo utilizando diferentes recursos electrónicos que se encuentran en la página web de la biblioteca. Además, se lograron avances evidentes en el aprendizaje de los estudiantes para el manejo de recursos de información en formatos impresos y electrónicos y en la elaboración de trabajos finales. Este es un par de consideraciones finales que hago. En el documento que se publique, posteriormente se elaborará más, en fin, habrá mucha telea. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Jesús Valdez, quien nos ha presentado el programa de la última década de alfabetización informativa en el CELE en la UNAM. Y ahora tendremos nuestra última ponente, quien nos hablará sobre Entre noveles y hacedores. Y Biclicea Arenas, de Arenas, es la autora y con la coautoría de José Antonio Gómez Hernández en la Universidad de Murcia, en España. Como todos conocen a la doctora Biclicea, igual que los demás ponentes, voy a ser muy breve en su vasto currículum. Ella misma me pone nada más unas oraciones, yo agregaré otras cosas que sé. Es doctora en filosofía por la Universidad de Strathclyde en Escocia, en la Gran Bretaña. Ha sido responsable de las bibliotecas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y de la Unión de Universidades de América Latina. Fue coordinadora de la Biblioteca Nacional de México y es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras desde 1964 e integrante del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido pionera en muchos campos de bibliotecología en nuestro país. Y los resultados de sus investigaciones han aparecido en publicaciones del país y del extranjero y han sido citados muchas veces. Con ustedes, la doctora Felicia Hernández. Pues muchas gracias. Quisiera, en primer lugar, se dice que es de bien nacidos dar las gracias, le doy las gracias a la doctora Patricia Hernández, la posibilidad de compartir experiencias, de compartir ideas, de compartir preocupaciones. Relacionadas con esta tarea de la alfabetización informacional, de la cual nos hemos convertido algo así como en misioneros o misioneras desde hace ya algún tiempo. Vamos a partir diciendo que nuestro país, este trabajo está enfocado a México Nuestro país tiene enormes carencias En nuestro país la población está caracterizada casi de manera general por la pobreza Con escasas oportunidades para poder superar rezagos Por lo tanto pensamos que la alfabetización informacional es uno de los medios Para lograr educar por un lado a nuestra población Y por otro lado ayudar a resolver de algún momento la situación en la que hay Pero ¿cómo y con quién puede llevarse a la práctica esta conversión? Una breve vista, unos datos Tenemos en nuestro país cerca de 111 millones de habitantes 32 millones tienen menos de 14 años B, cerca de 21 millones De 15 a 24 De 60 o más años, 9 millones de habitantes Tenemos cerca de 6 millones de analfabetos La población con acceso a internet llega aproximadamente a los 30 millones de habitantes Tenemos, por supuesto, muchos ricos O quizá no tantos ricos porque la riqueza está concentrada en unos cuantos Se dice que tenemos un millón de ricos Pero tenemos muchos, muchos pobres que van de 40 a 50 millones Y también tenemos algo que se ha llamado los niños Es decir, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan Y que van aproximadamente de los 15 a los 19 años Y que llegan a constituir A tener cerca de 7 millones de habitantes Bueno, ¿con quiénes vamos a trabajar esta alfabetización de formación? ¿A qué grupo de edad nos vamos a acercar? Nos vamos a acercar a aquellos que están apenas comenzando la vida Y que si los atendemos oportunamente Con el tiempo van a llegar a resolver los problemas que nosotros no hemos podido resolver O nos vamos a dedicar a los adultos Aquellos que tienen más de 60 años O nos vamos a dedicar a sus milis Bueno, esa es la gran pregunta que queda por contestar Pero, dado que la alfabetización de formación Forma parte de una multialfabetización Aquí tenemos una muestra En una corona que se depositó recientemente Exactamente el 14 de septiembre Fuera de la casa del héroe Inés Vallejo Esto es San Miguel Vallejo Noten ustedes la primera cabalgada Seguida de otra corona Donde hablaba de Vicente Vallejo Bueno, es que era el Vicente Vallejo Seguro pensaba en Vicente Y no precisamente en dos siglos Entonces, con esta situación Tenemos que trabajar Afortunadamente Estamos en la posición De trabajar como profesores Lo que mencionaba la maestra Luz de Rovalo Parte de lo que ella ha estado haciendo Ella ha participado como técnico académico Pero quizá la gran ventaja cuando se participa como profesor Es que, bueno, existe la llamada libertad de cátedra Una libertad, por supuesto, que nunca se llega al libertinaje Pero da muchas ventajas Por lo tanto, algunas de nuestras investigaciones Ha estado enfocadas A varios aspectos De lo que nosotros hemos llamado Los móviles Aquí en una biblioteca En una serie de bibliotecas Públicas de la Ciudad de México En una encuesta Que se hizo a niños de 6 a 8 años Se encontró Por ejemplo Que los niños asisten a la biblioteca A leer Hacer las tareas Hacer trabajos Pero también sirven como guarderías El personal de la biblioteca Los atiende No mal No bien Solo Tenemos también otra Una investigación Que se hizo hace unos años De estudiantes del UNAM En relación a El deseo de asistir a actividades De alfabetización internacional Aquí encontramos que aproximadamente Un 50% Dice que están interesados Y otros 50% Que no están interesados Esto es más interesante todavía Un estudio que se hizo en dos universidades La UAMS 8000 Y la UNAM Encontramos que quizá La mayoría de los estudiantes Prefiere ignorar al bibliotecólogo Vean ustedes Que es Es el tercer Arreglón De abajo Hacia arriba Donde solo Un 8.92% Recurre En el caso de la UAM Recurre A Los bibliotecólogos Cuando tienen algún problema O bien Un 5.86% En el caso de la UNAM Cuando tienen algún problema Sin embargo Hay algunos Que Bueno El profesor Sigue siendo todavía El gurú El mago El que sabe todo Esto ya es Un estudio Que se hizo En adultos mayores Esto con el propósito De identificar La alfabetización Tecnológica Y la alfabetización Digital Veamos por ejemplo Que la mayoría De los mayores Es decir Mayores de 60 años Usan principalmente El correo electrónico En menor grado Posiblemente Están Las librerías en línea Por ejemplo O vean ustedes Por ejemplo Los sitios web Especializados Estos Este estudio Se hizo Entre egresados De licenciaturas De la universidad Nacional Esto por ejemplo Es de los veterinarios También mayores De 60 años Esto es todavía Interesante Veamos por ejemplo Donde aparece Calls Skype El uso de Skype Es solamente Un 25% De los encuestados Lo utiliza Pero esto es De llamar la atención Porque de este grupo De veterinarios mayores La mayoría De los hijos De estos veterinarios Están en el exterior Están fuera de México Y sin embargo Ellos están Todavía Tímidos Quizá no saben Usar el ratón Como decía El maestro Y por eso Es que no encontramos Alguna otra Explicación Un estudio Reciente Del año pasado Entre estudiantes Universitarios De Humanidades Y Ciencias Sociales En relación Con los recursos De información Vemos que la Wikipedia Es utilizada Por nuestros estudiantes Universitarios Y contra lo que esperábamos El Rincón del Vago Pues es medio Utilizado No es tan utilizado O no son extremadamente Familiares Con este Con este recurso Pese a que desafortunadamente Muchos de los trabajos Que entregan A los profesores Los estudiantes Incluso estudiantes Universitarios Bueno La información Está tomada Escritas a universidades Más la Escuela Nacional Día de la Escuela Nacional Gracias por ver el video.